En el vídeo de hoy vamos a estar jugando a juegos randoms de internet ¿Uno? Vale, tengo que coger esto Ah, vale, pincharle la anestesia Vamos a pincharle la anestesia ¿Cómo se hace? Ah, vale, vale, creo que ya está Creo que lo he pinchado en mucha anestesia Para esto Vale, esto es para limpiar un poquito Limpiamos un poquito la zona Un poquito por aquí, un poquito por aquí Perfecto, cariño ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Esto Vale, más agua, más agua, más agua ¿Esto qué es? Vale, esto es para... ¿Esto qué es? No sé qué estoy haciendo, la verdad Esto es para quitar lo negro Voy a quitarle el agua ¡Uy! ¿Por qué tienes así la lengua? Fin Soy experta ya, soy experta Soy tu dentista de confianza Una araña, la quitamos Vamos Ahora, ¿qué hay que hacer? El agua Agua para quitar Quitamos el agua Perfecto, soy tu dentista de confianza Recuérdalo Quitamos esto Así, 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 perfecto Quitamos este, así, 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 así Increíble, jamás has tenido un dentista como yo Quitamos un poquito de agua Anestesia otra vez Pues anestesia otra vez Lo que tú quieras No llores, no llores Creo que no me quiere Vale, tenemos aquí un chico que se ha caído Vamos a ver Vamos a escanear Que tiene roto No tiene nada roto Ay, cariño, el brazo Tenemos una herida Sí Ah, vale, se la tenemos que cerrar Guau, mira que bien te pongo los puntos En la vida has tenido un médico como yo Vale, vamos a ver Así te ha quedado Perfecto De nada Es mi trabajo Soy la mejor enfermera Vale, ¿qué te pasa a ti? A ver Cuéntamelo Vamos a escanear ¿Te ha pasado algo por aquí? Porque tienes el pantalón roto, cariño ¿Qué te ha pasado? Uh Qué herida ¿Qué has hecho, cariño? ¿Te has caído en la bici? Bueno, tranquila Yo puedo solucionar esto Ponemos unos puntitos Bueno Así Ya está Punto de spray ¿Qué te parece? ¿Cómo te ha encontrado? ¿Bien? Claro que sí A ver a ti, ¿qué te ha pasado? ¿Qué pasa el siguiente? Aquí te he encontrado el problema Vale, tenemos un cristal Hay que extraerlo Extraemos Extraemos el cristal Perfecto Y ahora vamos a coserte No te preocupes No duele nada Lo tenemos en un momentito ¿Has visto? No ha dolido Ya lo sabía Cogemos el spray ¿Ten muestras bien? Vale Funi Nose Surgery Vale, esta persona tiene un problema de nariz Claramente Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué podemos hacer? Yo te lo soluciono Vale, primero Vamos a Cogerle con las pinzas La nariz Y Abrimos Vale, primer paso Inspeccionar Perfecto Segundo paso Uy, te ha salido una mosca Y todo Vale, vamos a coger esto Vamos a limpiar La sangre Se ve que te has hecho daño Tiramos el papel Cogemos otro Nada, esto es sencillo 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 Limpiamos Perfecto Lo tiramos Vale, ¿qué más? Dime que más Vale, vamos a echar agua Estamos limpiando Ah, vale Hay que dejarlo fijo Sí Sí Ya sé que duele Ya sé que duele Pero no haber metido la nariz en barro Tranquilo Ya está Vale, el otro lado Vale, no te muevas Por favor Estoy haciendo mi trabajo Vale Ahora vamos a explotar Granos Internos Perfecto Perfecto Vale, te he dejado impecable Perfecto Y un Bien, explotado Soy la mejor en mi trabajo Vamos a coger esto ahora Vamos a retirar los trozos de hierro que tienes en la nariz Que no sé qué has hecho, cariño No sé dónde has metido la nariz Ahora hay que esperar a que esté eso Perfecto Lo tiramos Vamos otro Vale Lo tiramos Otro Perfecto Te estoy dejando increíble esa nariz Vamos a coger esto Vamos a depilarte y... ¡Pium! Lo siento Tenía que quitar estos pelos Perfecto Vale, por último Es para las moscas Voy a por ti Ah, espero que la tengo que tirar Perfecto Inspiramos Aspiramos 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 el patito de goma Vale, ¿qué más? Vale, tenemos que Y con cuidado Vale, destaponamos Un poquito de mocos Vale Ya está Como nuevo Último paso Último paso ¿Qué es? ¿Peluquería? Ok Vamos a ponerle los ojos verdes Bueno, uno de cada color ¿Por qué no? Increíble ¿Un gorro de bruja? Sí, ¿por qué no? ¿Este o este? Este me gusta más Unas gafitas rosas Y... No, mejor no Esto no Sí, es escocquet Es escocquet Se te ha posado una mariposa En la nariz Perfecto Te ha dejado impecable No te quejarás Increíble Well done Si es que sirvo para esto Sirvo para limpiar narices ¡Gracias! 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 ¡Gracias!